Yo vi a tanto que era imposible creer Llegamos empapados a aquel hospital Menudo día que elegiste para nacer Dijeron que te parecías a mí Tu cuerpo con el tiempo no pudo fingir El fiel retrato de tu madre en ti descubrí Como tú, como tú, como tú, como tú Amor eterno que no pudo ser Quererte tanto es volverla a querer Como tú, como tú, como tú, como tú Solía despertarse de mal humor Café y algo de azúcar calmaba el dolor A toda prisa se marchaban con un adiós Cada uno en su trabajo sin ganas de hablar Pero enseguida uno solía llamar Y juntos inventábamos la felicidad Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Tu misma cara, tu forma de ser Quererte tanto es volverla a querer Como tú, como tú, como tú, como tú Ayer busqué con ella la felicidad Hoy soy igual que un río y tú eres mi mar Mañana el barco en que navego Tendrá que atracar Y se está yaciendo tarde Te llevaré Los fines de semana se van sin pensar El viernes como siempre aquí Te esperaré Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Amor eterno que no pudo ser Quererte tanto es volverla a querer Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Con el viernes como siempre Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú, como tú